...pues los distintos consejeros del gobierno y por supuesto la presencia del presidente, yo creo que son motivos de júbilo nacional, son motivos de estar en la tranquilidad en la población venezolana. Le agradezco muchísimo que nos haya compartido su visión Farid Fraija, analista político y director de Vaisor 360 Consultores en Venezuela. La noticia del día ...sobre estos comicios. A esta hora está casi el 74% de los votos ejecutados y Correa tiene una amplia ventaja que ya es superior al 60%. El mandatario agradeció el apoyo del pueblo desde la Plaza de la Independencia donde habló a sus seguidores. 11,6 millones de ecuatorianos estuvieron llamados a votar el día de ayer. Y precisamente queremos ahora poner en contexto estos comicios, ver cómo se desarrolló esta jornada electoral en Ecuador. ...por lo tanto tenemos el siguiente informe de Andrés López. La ceremonia de inauguración empezó con la canción de Juan Manuel Serrat, Hoy Puede Ser un Gran Día. El vicepresidente Lenín Moreno fue el primero en calificar la jornada electoral como una fiesta cívica. Durante la primera hora de votación se reportaron dificultades en la organización y apertura de algunas juntas receptoras del voto. Además, las lluvias costeras provocaron inundaciones en varios recintos electorales. Estos episodios fueron calificados por las autoridades electorales como hechos aislados que fueron rápidamente solucionados. El presidente Rafael Correa concurrió a votar temprano en la mañana. A pesar de las dificultades logísticas, ofreció declaraciones a CNN. Esto es una fiesta democrática, una fiesta nacional. Por favor, a ejercer el derecho al voto con mucha conciencia, con mucha responsabilidad, pero sobre todo con infinito amor por la patria. Los ciudadanos concurrieron masivamente a las urnas. Muchos destacaron la importancia de ejercer el derecho al voto. Elegimos lo que la mayoría queremos, entonces eso es importante. Todos decidimos en este país, entonces tenemos que ejercer nuestro derecho al voto. Esta señora de nombre Alba Albuja denunció que delegados del movimiento del gobierno tenían expuestas credenciales de Alianza País. Nadie debe estar con ninguna credencial que diga algún partido político. ¿Eso debe hacer por celtismo político? Intentamos comprobar la denuncia, pero no encontramos a nadie con credenciales partidistas. En el Centro de Operaciones del Consejo Nacional Electoral, sus autoridades revelaron la presencia de intrusos informáticos. Hemos recibido 800.000 intentos no permitidos de intrusión o penetración a nuestra página web, a nuestro módulo de difusión de resultados. Que es totalmente independiente del módulo de escrutinos, en donde no hemos tenido ni siquiera un intento de penetración. Según el Consejo Nacional Electoral, las elecciones significaron una inversión de 110 millones de dólares. A las 17 horas concluyó oficialmente el sufragio, sin embargo se permitió que las personas que esperaban en fila puedan ejercer el derecho al voto. Para CNN, Andrés López, Quito. Vamos a intentar ahora analizar estos comicios, ponerlos en contexto. Por lo tanto, invitamos al analista político Simón Panchano. Él es coordinador del programa de estudios políticos de la FLAXO, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Profesor, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es su lectura de esta victoria contundente, indudablemente, del presidente Correa? Buenos días, gracias. Bueno, creo que hay varios factores que explican el triunfo arrollador, podría decirse, del presidente Correa, con casi un 60%, 56% de los votos. Primero, creo que todavía sentimos la crisis de los partidos políticos, el rechazo de gran parte de la población, de la mayoría de la población, a los políticos tradicionales. La ausencia de oposición o de partidos de oposición estructurados, formados y de liderazgos en la oposición, pero también de propuestas alternativas a la denominada Revolución Ciudadana del presidente Correa. Creo que también, en parte, el triunfo se explica por la estabilidad económica de la que ha gozado el país desde, por lo menos, el año 2002, después de la fuerte crisis económica de 1999 y de la dolarización de la economía. Y, finalmente, creo que fue una campaña bastante hábil de parte del presidente, que supo aprovechar su condición de presidente y candidato a la vez, para tener una serie de ventajas sobre el resto de candidatos, que, por lo demás, hicieron una campaña muy débil y muy pobre en ideas. Profesor, y otro factor, que a ver, no sé usted si está de acuerdo conmigo, que lo mencionaba ayer en esta conferencia de prensa que dio el presidente Correa, es su propio partido. En el 2006, él comenzó al frente de su propia fuerza política, indudablemente con una experiencia de tan solo tres meses como ministro, y desde entonces creció algo increíble, imagino que es motivo de estudio en toda Latinoamérica, su movimiento Alianza País, que él, indudablemente, se mostraba muy satisfecho de que logró con este movimiento. ¿No es así? Sí, yo creo que la interpretación ahí va más por el lado de que los votos son del presidente Correa y no de su movimiento. Creo que su movimiento no existe como tal. No es una organización estructurada que tenga bases, que tenga núcleos, células o comités, como se llamen, que tenga una estructura interna, procesos de elección de sus autoridades, de selección de candidatos, todo lo que hace un partido. No. Creo que los votos le pertenecen al presidente Correa y él es quien arrastra con esos votos a sus seguidores de Alianza País. Dicho de otra manera... Le entiendo, le entiendo. Si él no estuviera a la cabeza, dudo mucho de que tendríamos un resultado como el que seguramente tendrá Alianza País para la Asamblea Legislativa Ecuatoriana. Le entiendo perfectamente. ...que va a ser seguramente una mayoría, que por cierto, también es un hecho inédito en Ecuador. Será el primer gobierno ecuatoriano que cuente con mayoría absoluta en el Congreso Nacional o Asamblea Nacional, como se llama actualmente. Profesor, ¿qué nos espera ahora a nosotros, a los medios de comunicación? ¿Qué relación podemos tener? En general me refiero, no solamente a la CNN, sino a todos los medios de comunicación en estos próximos cuatro años. Lo que dijo ayer sobre el presidente sobre esta ley de comunicación. Dijo, busquemos una buena ley de comunicación que regule los claros excesos que tiene cierta prensa. Realmente, aparentemente, la relación no va a ser muy buena, si partimos de... No, no va a ser muy buena, no ha sido buena. El presidente, en su segunda posesión como presidente, en el año 2009, dijo claramente que sus principales enemigos, y lo dijo con esos términos, no adversarios, no oponentes, sino enemigos, son los medios de comunicación, y que él los combatiría. Luego, ha impulsado una ley de comunicación que es bastante controladora, no solo reguladora, y ha dicho además que la comunicación es un bien público, que por tanto no puede estar en manos de sectores privados. Es decir, hay mensajes muy claros respecto a qué es lo que él piensa hacer con los medios de comunicación. Profesor, estaremos muy atentos a lo que suceda, muchísimas gracias por poner en perspectiva estos comicios. El profesor Simón Pachano, en comunicación con nosotros desde Quito, Ecuador. Gracias, profesor.